¡Linda, linda, linda! ¡Den asfileia, eh! ¡Kumma! ¡Prupo la rida! ¡Linda! ¡Qué linda, eh! ¡Linda! ¡Ay, qué veía, eh! ¡Linda! ¡Ganzona en el linda! ¡Linda! ¡Ven la cabeza a la piel! ¡Linda! ¡Pero qué bonita y chula! ¡Linda! ¡Pero qué bonita y bella! ¡Linda! ¡Y mi corazón! ¡Linda! ¡Pertelesa a ella!